¿Qué tal? Aquel día, Steven me dice que se estaba tomando la foto ayer, ¿verdad? Y por alguna magia, salió un poquito blanco y sale. Ahora ya tengo derechos. Ok. No, si están suavecitos. Es que no se agarraba. Bueno, demasiado relaja. No, siempre se corta con la mano fiesta. Mejor comamos Ambeya. ¿Está rico? Voy a probar. Mmm. Mmm. Que rico. Está ensalado a pan. Oh. Creo que reconozco este ranch. Es de los Kraft. Bueno. La ensalada no. Se gustan muy bien. Solo una mordidita de pollo. No, no. 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 Pero41. No. No. Bueno, un poquito de bebidita, ¿verdad? Mi manjar de siempre. La piña colada. Se ve un poquito rosadita esto, se ve bien diferente. Vamos a ver qué tal. Algo fuerte, pero al mismo tiempo suave. Como suave fuerte. En cuanto a textura y todo, está súper suave, pero en cuanto a macanacitos, se siente un poquito fuerte. Uff, qué bello. Con esta va a ser buena estada. Yo quería especialmente chorizo. No se ve que sea de la gran cosa. Vamos a ver qué tal. Me sacié la canata de lo que quería. Chorizo. Está bien rico. Está bien rico. Y ahora, estas son como chicharras. ¿Cositas criollas? No, lomo de cerdo, vean. Pero es criollas. Pero sí, creo que es chicharra, ¿verdad? Canasta criollas. Sí, sí, sí. Es chicharra, ¿verdad? A ver. Yo casi ni en la casa como chicharra y aquí vengo a disfrutar la ceiba. Pero está bien rica. O sea, la grasita está súper suavecita. Y lo rico es que se puede comer, ¿no? Como las chicharras que hacen allá a veces que... No se puede ni sacar la carne. Pero eso está bien rica. Está rico. Las que tienen grasa, son mejores. Las cortitas son mejores. Sí, las cortitas son mejores, es verdad. Ahí está. Se explota toda la grasita en la boca y se esparce bien rico. Vamos con la margarita. Hácelas, por favor. Por favor. Cuidado. 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 Es mi margarita favorita, en cuanto a la piña colada todavía no le pasa, pero esta es esta ya rica. Y por último, un chagullito. ¿De cerdo también es verdad? De cerdo también, puse a todo el cerdo ahí. Esta bien grasosito de aquí, pero esta rico. Claro, lo que más me gustó es esta belleza. La carne es tan suavecita, tan rica. Y de aquí, la grasita de estos. No olvidemos, obvio, los favoritos. El chagullito es súper rico. Tienen una salsita alrededor, bien rico. O creo que son de salsita de parrillada. Ocupaba eso. Más el tiempo, no tenía tanta hambre y no me había dado tanto gusto para hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!